Muy buenas a las audiencias de vanguardia de Veracruz son los habitantes del municipio de Cerro Sur quienes esperaban que en los primeros seis meses de este año 2019 quedara concluida la obra de lo que será el nuevo centro de salud ubicado sobre la calle Héroe de Nacosari de la Colonia La Deportiva frente al hospital de la comunidad de Cerro Sur. Desafortunadamente el centro de salud carece de agua potable así como de energía eléctrica por lo cual no ha podido ser concluida la obra y los ciudadanos de este municipio tienen que acudir al actual centro de salud ubicado en la Colonia La Refinería donde no cuenta con las condiciones necesarias para atender la gran demanda de pacientes que acuden a sus citas médicas que se llevan a cabo en dicha unidad de salud. Por lo que es necesario que las autoridades de la Secretaría de Salud así como del gobierno del estado tomen en cuenta esta petición para llevar a cabo la conclusión de esta obra que será el nuevo centro de salud ubicado en la Colonia La Deportiva y así los pacientes tener una mejor cobertura ya que se encuentra frente al hospital de la comunidad de Cerro Sur. Este ha sido mi reporte desde el municipio de Cerro Sur. Que tengan un excelente día.